¿Qué es el plan de reestructuración? El plan de reestructuración se empezó a trabajar desde el año 2015, en febrero que entramos, empezamos ya a trabajar un plan de reestructuración que tiene dos líneas. La primera línea tiene que ver con la corriente y la segunda es la estructural. La corriente, las deudas del 2012 para adelante y la estructural del 2012 para atrás. Eso, las deudas no se han incrementado, hay un informe que nosotros presentamos mensualmente y que lo entregamos a Indecopy y es de público conocimiento de todos los acreedores. Por menos, veintitantos millones, pero ¿qué pasa? Que aparte de eso empezaron a sincerarse, después que entramos ha venido la municipalidad, han venido convenios, han venido proveedores que parecía que no les hacían y han venido a incrementar esta deuda corriente. Pero son deudas de ellos, digamos, si no pagaron a la municipalidad, suman al club, ¿son 100 millones? Aproximadamente la deuda actual es y de las cuales se ha pagado el 83%. De esas deudas, también te tengo que decir, que ha generado esto, hay una denuncia ya penal en base a una auditoría que se hizo. Esta denuncia penal está establecida, está llevándose a cabo para que ellos determinen muchas cosas que la auditoría dice. ¿A quiénes ha denunciado el abogado? Universitario ha denunciado a Ray Business y al señor Bravo de Rueda, los anteriores administradores antes que nosotros. Universitario, gracias a los activos que tenemos de los Campo Mar, Monumental y Loro Fernández y que se van a dar en un tema de concesión, en 10 a 12 años la deuda de universitario desaparece.